Unas 30 emergencias se atendieron en Quito debido a las lluvias de ayer en la tarde. Los deslizamientos de tierra afectaron a tres viviendas cuyas familias debieron buscar refugio. Freddy Barros con el resumen. Nada pudo evitar que Lodo ingrese a la vivienda. La intensa lluvia registrada la tarde del miércoles golpeó con fuerza al sur de Quito. En el sector Santiago, más de una casa resultó afectada por deslizamientos de tierra. La familia Lema se esforzaba en vano en retirar los escombros. Lo principal fue ponerse a buen recaudo para evitar desgracias personales. Pasó mayores desgracias personales y solo materiales. La familia Males también resultó afectada cuando la tierra y el agua golpearon una de las paredes y luego se desplomó. Sus integrantes vivieron momentos de pánico a causa del temporal y sus efectos destructores. Yo estaba queriéndole poner así un palo para que no se caiga y cuando en eso después ya mi mamá me llamaba que salga afuera y ni así no salí. Y después ya vi otro, sentí otro golpe y cuando en eso ya cayó la pared justo ahí, por poco me coge. Por poco casi le pierdo a mi nenita. Pero todo, le agradezco a Dios por la vida que tenemos y no nos pasó mucho. Bueno, las cosas, en poco en poco se ha de poder recuperar. Debido a los daños en sus viviendas, tres familias tuvieron que ir a albergues o casas de familiares y amigos. Así, desde diciembre hasta mayo, hay 300 personas en albergues. 146 viviendas han resultado afectadas. Según el municipio, hubo 240 inundaciones y 400 deslizamientos de tierra. La preocupación está latente porque según los pronósticos, las lluvias se mantendrán a lo largo de este mes.